Brevísimo, porque estoy muy de acuerdo con la carta, me parece que es una gran carta y que plantea toda una serie de temas, de los cuales el tema del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Scioli, es uno más, es un tema muy importante de la carta, pero es uno más. Creo que la forma de la captura mediática de la carta, de la operación, va a ser reducir toda la carta a esa cuestión y eso es lo que nosotros nos tenemos que oponer, por eso celebro que hayamos podido discutir hoy la carta, literalmente, porque la carta recorre toda una cantidad de temas y la llegada a la cuestión de la elección, de la alternativa, de la crucijada electoral de 2015, es una llegada que viene de toda una serie de consideraciones que parte de la situación del mundo global, toma las cuestiones de cómo se presentan, cuánto hay de fenómenos universales, digamos, en la cuestión argentina, en la forma en que la derecha nos ataca, bueno, todas las cosas, las cuestiones que están planteadas, la seguridad también como una cuestión global y nacional, la cuestión económica, etcétera, y por la positiva define cuáles deberían ser las características de un candidato que se atreva a continuar la política inaugurada por Néstor el 25 de mayo de 2003. Así que yo creo que nosotros no tenemos que salir y dejar de hacer la discusión chiquita que es la que le sirve al cartelito del cartelito de los medios, al titular de los medios. Yo veo esta carta, siempre repudié, digamos, privadamente, contra amigos, aquella cosa de decir, nunca nadie lo dijo, somos los primeros a decir, porque yo, bueno, primero, estas cosas, ni siquiera aún incluidas la de Scioli, no es la primera vez que la carta abierta lo dice, ni somos los únicos que lo decimos. O sea que no vamos a sacar ningún noble por la originalidad. Lo hacemos con la contundencia que tiene un pronunciamiento de carta abierta, con la interrealidad, con una argumentación compacta que toma todos los temas y que no... Bueno, pero entonces, sin considerar que esto sea la gran originalidad, sí creo que puede ser inaugural de un gran debate en la sociedad y sobre todo en el interior del kirchnerismo, porque no ha sido dicho esto de la manera contundente y razonada con que lo estamos diciendo esta carta. Me parece que puede ser inaugural de una gran marcha que tenemos que hacer hasta el 2015, hasta llegar a esas elecciones con un gran candidato. Yo creo que nosotros hace unos meses que estamos con el penacho caído, tuvimos los episodios de enero, los episodios de diciembre primero, de la policía, del evaluamiento de la policía a los de enero, y eso creo que la devaluación forzada, y eso creo que nos golpeó en algún lugar, no de nuestras convicciones, pero sí de nuestro ímpetu, de nuestro orgullo kirchnerista. Me parece que ahora esto nos permite plantearnos que hay una posibilidad de arrancar esa marcha y llegar al 2015 con un gran candidato que saldrá de una multitud de nombres posibles, que son de compañeros que han demostrado que están, digamos, en sintonía con este proyecto y que tienen diferencias entre sí, que sus características personales son diferentes y que son muchos compañeros, está Euribarri, está Randazzo, también está Sabatela, está Domínguez, está Aníbal Fernández, está Chivo Rossi, está Yasky, está Mariotto, está Corjito Tayana y cantidad de otros compañeros. Ahí sobran los cuadros, sobran cuadros de Matilde Visto para hacer una propuesta electoral sólida a la que seguramente arribaremos en el 2015 para ofrecerle al electorado cuatro años más de esta política transformadora. Nada más.